Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, se les da bienvenidos al segundo capítulo del tutorial de la guía para jugar en español al Imperator Rove. No para jugar en español en sí, pero ya me entendéis, ¿no? En fin, hoy vamos a ver los tipos de gobierno que hay en el juego. Son principalmente tres. Es la tribu, es el gobierno republicano y es la monarquía, ¿vale? Hay tres tipos de juego, como digo, y cada uno tiene su propio estilo de partida, ¿vale? Luego, por supuesto, tienen subcategorías y tal, pero para que nos hagamos idea, principalmente tenemos las monarquías que aquí aparecen en rojo, las repúblicas que están en azul, las más importantes claramente Roma y Cartago, y las tribus que están en verde. En general, yo os recomiendo para empezar una monarquía casi siempre, ¿vale? La monarquía. ¿Y por qué os recomiendo una monarquía principalmente? En la monarquía, básicamente tú tienes un personaje principal que es el gobernante, es el rey, tiene una consorte y tiene un heredero. Que sepáis que en general el gobernante aporta sus mejores rasgos y la consorte aporta sus mejores rasgos al país. Cada uno de estos rasgos afecta a un montón de asuntos del país. Por ejemplo, cuánta influencia política genera, cuánto descuento tenemos a la hora de hacer ciertos edificios, etc. Pero lo principal, con lo que quiero que os quedéis, es que si tenéis un personaje que sea bastante malo en algunos aspectos, tratéis de buscar una consorte que sea mejor en algunos otros aspectos que él. En este caso, Lissimaco primero es bueno en absolutamente todo y su consorte es peor que él. Así que es Lissimaco el que aporta principalmente los rasgos al país. En general, lo que tenéis que tener muy en cuenta con las monarquías es el tema de la legitimidad. La legitimidad representa cuáles son los motivos o cómo de fuerte es el gobierno de tu gobernante. Es decir, cuál es el respeto que tiene por parte del pueblo para estar en el trono. Si tu legitimidad es muy baja, pues mucha gente va a querer hacerse con el trono porque van a considerar que son legítimos. Es más, muchos personajes que sean muy poderosos, bien porque tienen muchas tropas o bien porque tienen mucho dinero, van a querer intentar hacerse con el trono. Aquí, por ejemplo, veríamos algunos personajes desleales. ¿Y por qué son desleales? Principalmente porque creen que tienen pretensiones al trono. Si pasamos el ratón por encima de su pestaña de lealtad, vemos que son pretendientes y siempre van a ser un poquito menos desleales que el resto de personajes en Imperator Rom. La idea, por supuesto, siempre es que tengáis la lealtad de los personajes alta. Especialmente si estáis en riesgo de una guerra civil, que recordad que os avisa aquí arriba. Pero en general siempre trata de sobornarle. Es una muy buena forma de ganarte la lealtad de los personajes, al menos para que esté en un punto que no se considere demasiado desleal. Haceros amigos de ellos si es muy importante o incluso darle carta blanca. En caso de que haya personajes muy corruptos, os recomendaría intentar incluso hacer juicio. Pero el hecho de hacer un juicio puede provocar una guerra civil ante ese tiempo en un momento en el que no estéis preparados para ella. Pero bueno, en general, revisad siempre que tengáis la legitimidad bastante alta. Si no la tenéis muy alta, podéis aumentarla haciendo clic en este botón. Puede que al aumentarla o al hacer ciertas acciones con las repúblicas, con las tribus o con la monarquía, aumentéis vuestra tiranía. No le tengáis ningún miedo a aumentar vuestra tiranía. No es algo que sea malo en sí. La tiranía representa que tu gobernante gana cierto poder. Y esto puede afectar a la lealtad de los personajes de forma negativa, pero puede afectar de forma positiva a otros aspectos. Por ejemplo, la velocidad con la que se integran tus ciudadanos se aumenta por la tiranía, como podéis ver aquí. Así que no tengáis la tiranía como algo muy malo. Revisadla siempre. Igual hay momentos que no os interesa tenerla alta, pero no es en sí mala tener tiranía. Bueno, en fin, los gobiernos tienen por supuesto un montón de gente, que son parte de la administración, son parte del gobierno. Siempre intentad tener personas que sean leales, siempre intentad tener personas que tengan unos altos atributos en la materia que ocupen, porque bufarán a tu país de alguna manera u otra. Aquí veis, por ejemplo, que aumenta nuestra legitimidad, o aquí, por ejemplo, estaría aumentando los impuestos nacionales que generamos. Son súper importantes. Otra cosa que se determina por el tipo de gobierno son las leyes. Las leyes que no se asusten mucho al principio, se van desbloqueando con tecnología con el paso del tiempo, así que no tengáis ningún tipo de prisa por ir aprobándolas, ir mirándolas cuando tengáis tiempo, que estéis relajados en la partida. Y en general siempre tendremos disponibles varias al principio que podamos alterar. Generalmente alterarlas nos cuesta influencia y estabilidad. No es nada grave, podemos hacerlo cuanto queramos y cuantas veces queramos. Eso sí, intentad siempre tener la estabilidad bastante alta. ¿Vale? Como digo, muchas se desbloquean con el paso del tiempo. En fin, ¿por qué debéis mirar las leyes? ¿Por qué es interesante echarle un vistazo a las leyes de vez en cuando? ¿Por qué desbloqueáis modificadores muy, muy, muy chulos? En este caso, por ejemplo, un 15% más de esclavos en las ciudades puede ser muy interesante para un país en el que quieras generar mucho dinero. Entonces yo quizá ahora mismo me interesaría aprobar esta ley. En general las leyes te ofrecen bonus muy, muy potentes, como digo. Cuando vayas desbloqueando más, conforme avances tecnológicamente, puedes ir accediendo a leyes un poquito más complicadas, que son también muy interesantes de tener y que se ofrecen en algunos casos elecciones bastante interesantes. Lo que pasa es que a cambio de estos bonus tan interesantes obtenemos menos lealtad de algún sector de la población, en este caso de los gobernantes, menos lealtad de los generales y más lealtad de los gobernantes. ¿Qué tenemos que hacer para poner una de estas leyes? Porque claramente no queremos perder lealtad de los generales. Lo interesante es que a cambio lo que tenéis que hacer es aprobar una ley que haga justamente lo contrario. Todas las leyes hacen que pierdas lealtad con los generales y la ganes con los gobernantes, o al revés, que pierdas lealtad con los gobernantes y la ganes con los generales. En este caso, por ejemplo, yo podría aprobar esta ley que se llama Política de Inversión e Infraestructura, que nos hace que perdamos lealtad de los generales, pero nos da lealtad de los gobernadores. Y a cambio tratar de aprobar esta otra de aquí, que nos va a dar justamente lealtad para generales y menos lealtad para los gobernadores. Tratad de equilibrar esto un poquito como os interese. No es necesario siempre que le deis lealtad a muerte a los generales, o sea, que lo tratéis de equilibrar, quiero decir. Es decir, puedes aprobar varias que pierdan lealtad a los generales o varias que pierdan lealtad para los gobernadores, pero tened a cambio en cuenta que tendréis que tratar de mantener su lealtad de otra manera. En general, para evitarte problemas, trata de equilibrar siempre una ley con otra, ¿vale? Y en cualquier caso se pueden sacar modificadores interesantes, ¿vale? En fin, como digo, la monarquía sería el sistema más sencillo para empezar. Vamos ahora a explicaros un poquito por encima cómo funcionan las repúblicas. Es algo que también es bastante interesante, no es especialmente complicado de jugar, pero sí que hay ciertas mecánicas que pueden hacer que te toquen un poquito las narizas, ¿vale? En este caso he escogido la República de Roma. Algo que no he explicado es que todos los gobiernos tienen ciertas habilidades aquí que podéis activar en caso de que os interese. Bueno, pues normalmente pagáis influencia a cambio de ciertos cambios, a cambio de ciertos modificadores. En este caso, por ejemplo, menos pérdida de corrupción para los populistas, pero a cambio ganarían lealtad las facciones, ¿no? En general, las repúblicas tienen un Senado que están representadas de forma más o menos equitativa a todas las facciones. Hay cinco facciones. Siendo la más peligrosa, por supuesto, los populistas, aunque también ofrecen cosas interesantes como la posibilidad de convertir tu república en una dictadura. Y eventualmente convertirte en una monarquía. Eso puede ser interesante. Pero en general hay un equilibrio entre todas, ¿no? Aquí veis que todas empiezan con 20 de apoyo en el Senado de cada una de ellas. Y si queremos que una facción en concreto gobierne por los bonus que sean, aquí podemos ver los bonus que obtenemos si una de estas facciones entra en el gobierno. Si nos interesa que gobierne una de estas facciones, podemos ir aumentando su lealtad, perdón, su presencia en el Senado de modo que puedan acabar haciéndose con el poder con el paso del tiempo. Si no me equivoco, las elecciones son cada cuatro años, pero luego, como digo, también hay leyes con las que podemos aumentar o reducir la duración de los mandatos, ¿vale? Por supuesto, echad un vistazo también aquí a las leyes cuando estéis jugando con una república. En este caso vemos que no alteran la lealtad de ningún personaje, pero sí que nos dan bonus muy interesantes a cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí un 20% de producción de Ciudadanos me parece que es algo que está rotísimo. Así que en este caso yo siempre intentaría ir, por ejemplo, a por esta ley de integración. Más cosas que tienen las repúblicas que tener en cuenta. Las repúblicas tienen, como digo, el Senado y el Senado puede aprobar o desaprobar tus decisiones. En algunos casos puede que tomes alguna decisión aunque el Senado no esté a favor, lo cual te dará tiranía. Y en otros casos es posible que directamente el Senado no te deje hacer alguna acción como declarar la guerra, ¿vale? En este caso vemos, por ejemplo, que quizá podríamos declarar una guerra, pero bueno, siempre hay una manita a la derecha de estas acciones en caso de que no te deje la excepción declarar y podemos ver, pues, efectivamente, quién apoya esta acción. En este caso la declaración de guerra veríamos que sí que sería aprobada, si no me equivoco. Aunque los religiosos y los populistas no están muy a favor. Formas de ganarte la lealtad de una facción. Pues bueno, siempre puedes intentar respaldar la tuya propia para que sea más fuerte ya que en principio tu propia facción siempre lo va a apoyar. En este caso somos de la facción cívica. Si gana un gobernante, que es de la facción militar, seremos nosotros de la facción militar. Así que tened esto en cuenta, ¿vale? Y también esto nos puede afectar a la hora de tomar ciertas acciones. O sea que eso es muy interesante. Otra forma de que una facción entera te apoye es que te hagas amigo, es decir, te hagas amigo del líder de un partido, ¿vale? El líder de un partido o el líder de una facción, como lo queráis llamar. Bueno, es un poco más lío, como digo, jugar con repúblicas, pero en cuanto les dediquéis un tiempo y juguéis un tiempo con ellas, pues no tendréis absolutamente ningún problema a la hora de desarrollarlas, ¿vale? Vamos a echar finalmente un vistazo a las tribus, que es el tercer tipo de gobierno. Vamos a coger a caer mismamente Baskonia. La verdad que nos da un poquito igual. Las repúblicas tienen varias cosas interesantes. En primer lugar, como digo, somos un jefe tribal. Las tribus aportan exclusivamente ellas. El jefe tribal aporta exclusivamente los poderes al gobierno, ¿vale? Solo es en el caso de las monarquías en el que los consortes pueden llegar a mejorar tu gobierno en caso de que sean malos en algún nivel, ¿vale? Vale, en segundo lugar, algo que tienen importante las tribus es que las familias están representadas en clanes y cada clan tiene un jefe de clan que nos va a interesar siempre que sea leal con nosotros. Estos clanes, además, van a formar sus propios ejércitos. Por lo tanto, las tribus tienen muchísimos, muchísimos ejércitos. A cambio, suelen ser bastante malos. Es decir, que suelen tener bastante poca cantidad, o sea, calidad de tropas, ¿vale? Son muchas, pero muy pocas. Las puedes controlar tú, salvo que sean desleales. Así que en ese aspecto no tendrás ningún problema. Por supuesto, echad un vistazo también a las habilidades del gobierno, que son exclusivas también de las tribus. Y también podemos configurar como queremos que sean las cohortes del séquito. Normalmente yo os recomiendo siempre arqueros de primeras, infantería ligera de segunda y caballería de tercera. Entonces, las cohortes de los clanes pues se reformarán de esta manera. Con los cargos, pues también tenemos cargos que poner, que nos van a dar modificadores en función de cómo buenos sean. Y finalmente, las leyes también son distintas para esta gente, ¿vale? Algo que tienen exclusivo las tribus es el tema de la centralización, ¿vale? Una tribu siempre va a tratar de centralizarse. Que centralizarse es, por así decir, una especie de... O sea, unificar un poco tu tribu, ¿no? Es decir, que haya menos jefes de clan y que tu clan sea el más poderoso hasta el punto de formar o poder conformar lo que sería un estado o una nación, ¿vale? En este sentido, vamos a tirar siempre hacia una centralización más alta. Gracias a las leyes, ¿vale? Conforme hayamos aprobando leyes iremos ganando más centralización y también podemos ganar, pues, algún modificador extra. Siempre, siempre, salvo que quieras ser únicamente una tribu, tienes que tirar hacia la centralización. Y finalmente, lo que podremos hacer con una tribu es, gracias a un bloque de misiones, podremos terminar reformándonos en una monarquía o en una república. Para ver qué tienes que cumplir para poder hacer una de estas cosas, pues simplemente, pues, ver revisando la misión cuando te aparezca. Pero siempre, de primeras, intenta subir tu centralización. Y esto es todo por este tutorial, chicos. Decidme qué os gustaría ver en los próximos, así me ayudéis un poco a tener más claro qué grabar a continuación. Nada más, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.